Las abundias, las mariposas abundias se fueron de carnaval y al pasar por la piñata se pusieron a bailar. Pero no fue el carnaval, ni la piñata tampoco. Acabaron en velorio, me llevaron a enterrar. No ves pues vos, don Abundio, que esos bichitos volubles no bailan, ríen ni cantan. Y se ponen a llorar. De todo se hacen la vida. Reír, gemir y cantar. Bailar, comer, jolgorearse y dejarnos enterrar. Se vos así, don Abundio. Bailes, banquetes, velorios. Risas, lloros y alegrías. Tristezas, lágrimas, sustos. Que de todito hay que hacer. Violeta, rojo, amarillo. Verde, naranja y azul. Grandotas y chiquiticas. En fin, resolvélo vos.